hola 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 olorosos como están sean bienvenidos al canal y a este segmento de la fragancia del día para entender mejor las cosas arrancamos con un buen café quiero presentarles una fragancia de la casa de dolce y gabbana se trata de intenso bubón este eau de parfum tiene una salida en un concombo floral hay varios flores que intervienen acompañadas de un herbal aromático hay presencia notoria a mi nariz albahaca redondeada por una nota que le da un cierto frescor es una nota acuática pero no salada es un acuático más hacia el lado de un lago o un río deja luego sentir notas ya más herbales se siente algo de esclarea hay algo de heno sin embargo se presenta una nota característica de esta línea que es el tabaco que sí es perceptible moderadamente pero perceptible y finaliza ya con acordes más amaderados algo de sándalo acompañados de almizcle ligeramente resinoso por un aporte de cipres y acompañado de un dulzor desde la mitad de la fragancia que lo da el ámbar es una fragancia diseñada más para climas algo fríos otoño o invierno algo en primavera ideal como para uso nocturno sin embargo no excluyente para uso divo para mí hace recuerdo a la originaria dolce y gabbana pugón del año de 1994 sin embargo no realmente trae a mí ese carácter de su nombre ese intenso es una fragancia de proyección moderada con una duración también moderada espero que puedan probarla y que les ayude como siempre a mantenerse olorosos cuídense mucho y nos vemos en un próximo vídeo gracias